Se mantiene el paro para no jugar el fin de semana, para el no comienzo del campeonato. Nosotros estamos pidiendo que se regularice dos artículos que estaban anteriormente, que estuvieron años anteriores, el de los jugadores citados y el que se puedan pagar las deudas de algunos clubes de primera B y de segunda B profesional. Entonces, es por esos dos motivos que nosotros hemos decidido no comenzar el campeonato mientras no se paguen las deudas de muchos compañeros y también que se regularice el tema de los artículos de los jugadores citados. ¿En qué afecta, por ejemplo, la cantidad de jugadores citados? Afecta mucho, creo que tanto al técnico de no tener más posibilidades de poder contar con otro jugador más y si nos ponemos exigentes también, creo que tenemos siete jugadores extranjeros, podemos tener cinco en cancha, si nos ponemos dos a la banca minimizamos mucho más la posibilidad de que jugadores más jóvenes tengan la posibilidad de que el técnico los pueda ocupar o que puedan ir al banco u otros jugadores chilenos también que puedan estar dentro de esa nómina. Creo que es limitarse, es volver atrás, eso es lo complicado. Creo que estábamos bien como estábamos, tener siete jugadores en banca le da mucha más opción al técnico, tenía muchas más variantes a lo largo del partido y creo que eso es lo que se minimiza mucho y también no se le da tiraje a la cantera de los clubes, creo que es lo más importante. Lucho, ¿cuál es tu sensación de que son los presidentes de los mismos clubes donde ustedes trabajan los que aprueban estas bases que hoy día claramente perjudican? Tengo entendido que la votación fue muy estrecha, me gustaría saber también quiénes fueron los presidentes de los clubes que votaron por eso. No creo que O'Higgins esté dentro de los equipos que hayan aprobado esos artículos. Nosotros tampoco tenemos problemas de deuda ni de pagos, pero sí creo que tenemos que estar todos juntos, como dijo ayer Pepe Roja, apoyar a clubes y a compañeros que están pasando por problemas, que no pudieron cobrar su finiquito y que a lo mejor hoy en día no tienen club tampoco. Entonces creo que esos son dos artículos y dos temas súper importantes y que no podemos permitir que eso siga pasando. Creo que se hizo el tema de las sociedades anónimas para que todo mantuviera una mejor regularidad, que todo fuera mucho más estable. Se hizo un reglamento en el Congreso, entonces son cosas que han ido mejorando y no tenemos por qué retroceder en ese tipo de temas y que nosotros que somos los actores principales de esto no podemos permitirlo tampoco. Perfecto. Ahora hay que volver a lo que es la pelotita. ¿Cómo se hace en este partido con Cobrelo este jueves? ¿Cómo llega el espectáculo del equipo para este partido? Bien, bien, bien. Creo que no hicimos un buen primer tiempo, tenemos que ser realistas, mejoramos bastante el segundo. Creo que a medida que pasan los partidos nos hemos ido afinando bastante bien. El equipo cada vez va mejorando más. Hemos recuperado a algunos jugadores, volvió Bori la selección también. Ahí hay que ver cuál es el equipo que el profe pare para poder dar vuelta a la llave. Creo que la llave está muy abierta, es un resultado muy abordable. Jugamos en nuestra casa y ahora esperemos que vaya nuestra gente, que podamos hacer un buen partido, que podamos dar vuelta y que podamos pasar hasta allá y que es lo que nosotros buscamos. Para el campeonato ya está aprobado Santa Laura, Lucho. ¿Cuál es tu atención? Sí, una buena cancha. Creo que te permite jugar con todos los equipos ahí. Creo que uno de los puntos por los que no jugamos Curicó es que no nos permite jugar con equipo grande. Está cerca de la región, va a poder asistir la gente, que es lo que nosotros esperamos. Las veces que jugamos a semifinales ahí fue mucha gente también y eso es lo que esperamos que pase. Nosotros también contagiar a la gente, volver a ilusionar a una ciudad y poder estar peleando arriba, que es lo que nosotros buscamos. Es un campeonato mucho más estrecho. Vamos a jugar un lindo reducto, una muy buena cancha. Esperemos que aguante bien para todo el campeonato. ¿Hay un grupo de diputados que va a presentar un proyecto para que ingresen los bombos a los estadios? ¿Cuál es tu nivel de eso? Mira, nosotros apoyamos la ley de violencia de los estadios. No tenemos problema en que ingresen los bombos nuevamente. Pero hay ciertas cosas que también se tienen que cumplir. El tema de seguridad, el bombo puede entrar, pero lo que entra dentro del bombo a veces es el problema. Y creo que eso es lo que uno quiere también. Mucha familia va al estadio y uno quiere la seguridad de ellos. Que vuelva la familia a estar, que vuelva a ser partícipe de un espectáculo que está lindo. Obviamente que a todos nos gustan los jugadores artificiales, nos gustan los bombos, nos gusta todo el ruido. Porque te da una adrenalina y un plus distinto y eso es lo que ha caracterizado al fútbol constantemente. Pero creo que también hay que velar por otros intereses, que son las seguridades de la gente que va al estadio, de nuestra familia y de todos los niños que están. Para este inicio del campeonato, ¿cómo llegan las puestas a puntos futbolísticamente? ¿En qué porcentaje creen que ustedes están en este minuto? Bien, bien. Creo que ya una vez que comienza el campeonato ya no hay ninguna excusa. Ahora ya estamos en Copa Chile y como te decía anteriormente, tenemos que ir mejorando partido a partido. Tuvimos un largo descanso, tuvimos una muy buena pretemporada, una muy buena puesta a puntos. La gran mayoría está bien físicamente. Tenemos uno o dos jugadores que están terminando ya la parte de la pretemporada. Y creo que ya no tenemos excusa. Tenemos que luchar este juez para dar vuelta a la llave. Y el domingo, si es que se soluciona todo, entrar con Católica y poder empezar con el pie derecho. Y poder estar arriba, que es lo que nos importa. Y por las condiciones de este campeonato de transición, que nos permite estar en una comisión internacional nuevamente. ¿Cómo ve las proyecciones de Miranda en su puesto? Bien, bien. Es un arquero que le falta. Tiene que ir aprendiendo poco a poco y obviamente todavía es muy joven. Así que obviamente tiene un buen preparador de arquero, está haciendo un buen trabajo, un buen acondicionamiento. Esperemos que el día de mañana O'Higgins tenga de sus canteras al arquero que nosotros esperamos en el futuro. Tenemos, hay muy buenos arqueros que viven en la serie menor, está Eduardo, está Felipe, está Luis, arquero que alcanza de campeón de la sub-3. Hay muy buenos arqueros y esperemos que, está Patrick que está en la selección. Así que esperemos que el día de mañana el arquero de O'Higgins sea de la cantera y que no tenga que salir de su puesto. ¿Cómo calificas tu paso por la selección nacional? Bueno, la verdad que siempre es importante estar en la selección, más allá de que no haya tenido muchos minutos. Pero la verdad que esto es así, a veces no te toca, pero hay que estar ahí también, hay que trabajar. Siempre es bueno estar nominado, o sea, hay que seguir haciendo las cosas bien acá para en el futuro seguir yendo y estar presente. ¿Hay que estar ahí? Sí, por supuesto, hay que trabajar, hay muchos jugadores de mucho nivel. Y es competitivo, una selección competitiva del medio local. Y la verdad que en esta oportunidad a mí no me tocó jugar mucho, pero contento por la situación, por estar ahí, por ir conociendo el trabajo de San Paoli también. ¿Ese trabajo no te complica, crees tú, lo que se hizo con San Paoli para lo que fue la pérdida tuya en esta pretemporada con O'Higgins? No, no, la verdad que creo que siempre es importante estar en la selección y se trabaja bien. O sea, una selección del medio local, van buenos jugadores, siempre hay un buen nivel competitivo trabajando ahí. Lo mismo que acá, así que no, creo que no me perjudica y con más confianza de estar ahí. La verdad que contento por eso. Según Pablo Fernández, ¿entonces no vienes con un déficit en el tema físico de la pretemporada? No, no, no creo. O sea, ya también se hizo una mini pretemporada. Obviamente no a la altura a lo mejor que hacen los clubes, porque teníamos partidos muy cerca. Pero sí se trabajó intensamente, se trabajó bien, se trabajó el fondo físico, así que no creo que haya problema en ese sentido. ¿Cómo está para el jueves, para tu comillas, debuto? Bien, la verdad que bien, con mucha confianza. La verdad que, bueno, siempre es bueno venir al club a volver a trabajar acá. Así que contento por eso y estamos trabajando para poder dar vueltas a esa llave que ante Cobreloa por Copacho.